...lección general sobre lo que implica para la ciencia política la fertilización mutua entre norte y sur en términos temáticos y metodológicos. Aprendí mucho de lo que acaban de decir, lo que hice fue muy puntualmente responder las preguntas que nos propusieron los moderadores y organizadores de esta mesa. Sobre qué implica mirar politológicamente América Latina desde el norte y desde el sur, y si tiene sentido plantear la pregunta, creo que tiene todo el sentido plantear la pregunta, por cuanto, como ya había mencionado Steve, hay diferencias importantes entre ambas regiones en términos de necesidades sociales, pero también en términos de diferencias en capacidad politológica y financiación disponible. Hay que ver nomás el número de investigadores, la masa crítica que mencionaba Steve, los montos disponibles incluso para ciencias sociales, el número y la calidad de las publicaciones disponibles a través de las cuales podemos diseminar conocimiento, lo que contrasta realmente con nuestras realidades en el sur y lo digo con todo el sentido autocrítico que eso implica, que estamos lejos de ofrecer a la disciplina, la estructura y los incentivos requeridos para desarrollarse plenamente, planteando así también el enorme reto que tenemos en estos países para convertirnos en interlocutores y productores de conocimiento con los mismos estándares, guardando obviamente la especificidad regional y la riqueza, digamos, también que tenemos, que podemos aportar en términos de efectivamente controvertir, con aportar a enriquecer o incluso modificar teorías que hemos traído desde otras partes. Pero es ahí, lo dije ayer, donde tenemos que poner gran parte, creo, de nuestros esfuerzos para desarrollar y estimular la capacidad propia, que pasa también por la capacidad de mirarnos críticamente, evaluarnos para corregir rumbos y asumir retos que pueden ser incómodos, porque muchas de las cosas que decimos que hay que hacer, podemos estar de acuerdo que aunque hay que hacerlas, pero implican tensiones institucionales severas que hay que asumir. No en vano, otra cosa que me parece interesante y es un nicho que podemos aprovechar, hoy en día las grandes entidades que aportan a la investigación en el sur, muchas veces atan el apoyo financiero a proyectos a la necesidad de desarrollar capacidad investigativa en el sur, es decir, consideran eso como parte de su propia misión también en términos de cómo invertir bien su dinero, pero aparte de generar conocimiento nuevo, desarrollar con él también el recurso humano. Y eso es interesante porque eso significa que para quienes residimos y trabajamos en el sur, nos hemos vuelto una especie de requisito para algunas de las entidades internacionales que necesitan poder documentar en qué medida, aparte del proyecto que están financiando, están también desarrollando esa capacidad en el sur, lo cual creo que debemos aprovechar estratégicamente para nuestras instituciones. Otra cosa que creo que es importante señalar y explica o digamos defiendo, rescata la importancia de la pregunta que estamos planteándonos, es que trabajar en el sur le imprime urgencia a muchas de las reflexiones que realizamos. En mi caso personal, yo estudio temas de conflicto armado y construcción de paz, y obviamente no lo hago en un contexto vacío, sino motivada por una urgencia que me nace de vivir en una sociedad que quiero ver cambiar. No quiero decir con eso que quien viva en el norte no sienta esa urgencia, ni que sentir esa urgencia sea requisito para estar en la academia, me parece muy importante aclarar eso, pero sí me parece que la frecuente pregunta que nos hacemos sobre la pertinencia y la relevancia de las investigaciones, sobre si llenan un vacío en el conocimiento, fácilmente se responde de manera afirmativa en estos países. Me parece, sin embargo, importante también no distinguir entre norte y sur en términos de una obligatoriedad que restrinja la libertad académica, porque sé que eso a veces se ha propuesto como la idea de que, dado que estamos en el sur solamente, podemos estudiar temas que tengan absoluta relevancia social y que pasen por una especie de comité que diga si éticamente es aceptable o no que se estudien ciertos temas, en el sentido de que entonces debamos vivir en sociedades donde, si bien las necesidades sociales son muchas, las necesidades de conocimiento son amplias también y permiten realmente explorar diferentes campos temáticos de formas distintas. ¿Cómo cambia el ejercicio de la ciencia política en el contexto de distintos tipos de instituciones académicas? Yo estoy segura que lo podrán decir mejor nuestros colegas en universidades del norte, pero lo que se ve, obviamente, una gran diferencia es una mejor infraestructura, es decir, cosas muy esenciales como buenas bibliotecas, buenas oficinas, tecnologías que funcionen, laboratorios, etcétera, incluyendo una estructura contractual y salarial que permita la dedicación exclusiva a la academia y una mayor valoración y reconocimiento social de la actividad científica. Eso creo que es algo que estamos en mora a desarrollar en nuestros países y nos pone en desventaja, franca desventaja realmente, frente a la academia del norte. También, obviamente, ya lo mencionó Aníbal, también hay más y más calificadas redes de académicos en el norte, lo que resulta, por un lado, gratificante para el trabajo de quien investiga, pero al mismo tiempo resulta también con una necesidad muy práctica a la hora de poner a prueba evidencias, relaciones y afirmaciones. Al mismo tiempo, ese esquema del tenure en Estados Unidos hace que el estilo del trabajo del académico norteamericano, que digamos es mi referencia cuando hablo del norte, yo no hablo del norte de Europa, sino hablo del norte como Estados Unidos, esté mucho más orientado a producir en medios y para públicos mucho más especializados que nosotros en América Latina, que todavía nos podemos dar libertades no sancionadas de escribir en revistas no indexadas o para públicos no académicos y cumplir así un poquito con un rol que en las sociedades latinoamericanas se espera, que es la del intelectual público, precisamente lo que mencionaba Aníbal, en el sentido de orientar opinión pública, que es muchas veces considerado como algo que distrae de la labor verdadera y importante del académico en Estados Unidos. No quiero decir que una u otra cosa sea mejor o peor, supongo que eso depende de cada individuo y contexto, pero ciertamente es otra diferencia importante entre los dos contextos. Sobre si hay diferentes preguntas, temas de interés, preocupaciones y estilos de trabajo, creo que las preguntas son esencialmente las mismas y en ese sentido estoy de acuerdo con Steve, el hecho de estar en el norte o en el sur creo que es una casualidad geográfica, las preguntas finalmente creo que son muy similares, lo que varía si son estilos de trabajo, recursos disponibles y capacidad de poner ideas a prueba. En ese sentido creo que sí hay una fertilización mutua entre ambas regiones, pero al fin y al cabo una capacidad que revierte o que afecta la posibilidad de tener impacto por parte de la Academia del Sur en el norte. Y eso tiene que ver con una pregunta que se plantea al final, que es sobre los trade-offs que enfrentamos. Yo pensé en varios, uno es un trade-off entre ingreso y tranquilidad, tanto en términos absolutos y relativos, los ingresos de los académicos en el norte son superiores a lo que se gana en promedio en el sur, lo cual hace por ejemplo que muchas personas con potencial para la investigación en el sur se dediquen a otras cosas más lucrativas. Una pregunta clave, por ejemplo, es si hay consultoría interesante, que es una de las mejores maneras de robarse, digamos, talento de la Academia, porque permite la posibilidad de poner a prueba, poner, digamos, en práctica la capacidad intelectual a un precio mucho mayor de lo que ofrece la Academia, y es una manera muy triste por medio de la cual drenamos, digamos, la capacidad de construir conocimiento sistemático en nuestras sociedades. Dado que no tenemos todavía esa presión aguda, como la del teño y norteamericano, a pesar de que las universidades han tratado de imponer estilos o esquemas para promover, digamos, la carrera profesoral, creo que también nuestras vidas laborales son en promedio todavía más tranquilas que las de quien enfrenta, digamos, la permanente necesidad, especialmente en esos primeros seis cruciales años, de publicar al ritmo esperado en las revistas deseables. Lo digo también con perspectiva de género, y veo en el público muchas mujeres que quizás se han planteado la pregunta sobre dedicarse a una vida académica, y sin duda, y lo cuento, digamos, desde la experiencia de las mujeres que fueron profesoras mías en el programa en que estudié, para ellas fue y ha sido mucho más difícil realizarse también como madres, por ejemplo, a edades razonables, que para quienes estamos en el sur, donde gracias, digamos, a ese trade-off, creo que se permiten hacer más cosas al tiempo que en otras partes, y donde también de paso disponemos de redes sociales que en el norte muchas veces no ayudan a quienes lo quieren todo, o lo queremos todo, como por ejemplo, tener una carrera académica y ser también personas parte de una familia numerosa. Y no es que tengan miles de hijos, tengo dos hijas que copan mi tiempo, pero es una decisión importante que yo tuve que tomar en algún momento dado. Finalmente, hay un trade-off, creo yo, también entre tranquilidad y estabilidad, es decir, no sé cómo sea el caso de esta universidad, pero una buena cosa que tiene el sistema norteamericano del tenure es que otorga una estabilidad y una perspectiva de largo plazo, que nosotros estamos en mora de conseguir buena parte del tiempo, a menos que uno esté vinculado a la universidad pública, los contractos se renuevan cada año y no hay, digamos, esa misma estabilidad laboral, digamos, esa puesta.